de la ciudad histórica, a la ciudad colonial, a esta zona que tantos elementos, riquezas culturales, tantas anécdotas, tanta historia ha tenido durante este recorrido de siglos, todos los elementos que nos ayudan a tener esta gratísima experiencia de su arquitectura, pasando por todos los lugares donde han ocurrido hechos históricos, donde vivieron personajes que también modelaron la historia de la República Dominicana. Y para nosotros continuar en esta primera ronda junto a nuestros compañeros en sus comentarios de actualidad, damos de inmediato los buenos días a la participación de Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis, muy buenos días a todos mis compañeros acá. Un encuentro, una especie como de retro. Cuando uno viene acá a la zona colonial, la camina, es un encuentro con la cultura, un encuentro con nuestra historia. Le decía Susana en su comentario que cada vivienda, cada lugar, cada rincón, tiene parte de la historia nuestra aquí en esta zona colonial, de nuestra cultura, nuestra identidad como patria, nuestra identidad como nación. Y creo que el esfuerzo y el ejercicio que hace el ministro de Turismo, David Collado, una visión preclara de remozamiento total, no solamente de las vías, sino de cada uno de los monumentos, de las propias casas, que hoy sus dueños no pueden ni tienen los recursos para poder hacer una recuperación. Este proceso de remozamiento incluye 140 viviendas coloniales que el Estado está invirtiendo para su remoción e incluye todo lo que es un sistema soterrado, tanto de electricidad como telefónico. Creo que este encuentro hoy nos permite a nosotros ver los avances de los trabajos que se han venido realizando en los últimos 30 años. Les recuerdo que comenzó con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la ciudad de Santo Domingo, que fue quien hizo los primeros pininos en el adoquinamiento, sobre todo lo que es algunas de las vías más céntricas de la ciudad colonial en el entorno del Parque Colón. Yo tuve el privilegio desde muy pequeño de visitar la zona colonial, conocer la zona colonial. recuerdo esa parte de la tarazana, ahí trabajé en una imprenta, que era del señor Suazo, ahí conocí al gran poeta Castillo Sabiñón, a Sabiñón lo conocí allá, y de verdad que es un encuentro interesantísimo. Pero tenemos también que trabajar convitantemente con esto en lo que es el rescate de nuestra identidad. Y vi con mucha pena el otro día una noticia cuando decía, bueno, cerraron la cafetera. La cafetera de la calle El Conde tiene toda la historia registrada. Y todos tenemos una historia ahí, de cuando a veces tú querías hacerle un bullying a un amigo y te decía, mira, vamos allí que te voy a brindar un medio pollo. No sé si tú recuerdas esa parte. Te voy a brindar un medio pollo. Y de repente el amigo José Luis pensaba que se iba a comer medio pollo, y el medio pollo era un café con leche. Y la ciudad colonial tiene toda su historia. Yo pienso que esta parte, sobre todo de la calle El Conde, hay que comenzar a repensarla y ver cómo nosotros pudiéramos iniciar un proceso de convertir la calle El Conde en una ruta gastronómica que emparme con esa parte de la zona, sobre todo del Parque Colón, donde hay una excelente gastronomía, y que visita obligada de cada uno de los turistas que no visitan y los dominicanos que no visitan. La calle El Conde, que fue la primera arteria comercial, la primera zona y plaza comercial de la ciudad de Santo Domingo, que posteriormente fue desplazada por Plaza Naco, y luego la gran cantidad de mall, como le dicen ahora, se ha ido, se fue mudando de manera paulatina. Sin embargo, la zona de la calle El Conde quedó anclada en la historia del pasado. Incluso los propios negocios, así nosotros podemos observarlo en toda la ciudad. Pienso que hay que desarrollar mucho. El turista viene a disfrutar de nosotros, a disfrutar de nuestra historia, a disfrutar de nuestra cultura, pero también a disfrutar de las gastronomías que nosotros le podemos hacer. Y creo que en esa parte hay que hacer un trabajo que permita el nivel de inversión por parte del sector privado y el incentivo que permita colocar la calle El Conde en una verdadera ruta gastronómica de punta a punta. Y el otro apuntado es que necesitamos más calles peatonales en El Conde. Se necesitan más calles peatonales. La grande es donde se conoce y se camina a pie. Nosotros necesitamos peatonales que le permitan al dominicano, a las dominicanas, al turista caminar más a pie para poder conocer más la historia. Porque cuando usted se transita en un vehículo, por más cosas que usted quiera observar, que quiera ver, no tiene la oportunidad de detenerse y conocer qué historia hay en cada vivienda, en cada casa, en cada lugar de la zona colonial. ¡Gracias!